¡Ohayo, el mundo de la mañana! Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con el video. Anteriormente nos habíamos quedado en que Krom se sacrificó para que Magma pudiera escapar y es así como fuera a avisar a Senku y a todos los demás. Por otro lado es aquí en donde Krom conoce por primera vez a su casa. De hecho se encuentra con los tres grandes. Por otro lado pasamos a la parte en donde Magma da el aviso de que han secuestrado a Krom. De hecho se dio el solo pero igual lo secuestraron. Es así como Senku decide acelerar el ataque para salvar a Krom. Ya que técnicamente esto pues movería todos sus planes y ya sabrían que ellos quieren algo. O prácticamente que van a ir a atacar pronto. Así que hay que acelerar el plan lo más posible. Y es así como comienzan los preparativos. Ya que Senku dice que tienen que llevar todos los materiales entonces decide hacer algo que lleve el cargamento. Ya que tendrían que pasar muchos viajes para llevar todas las cosas del reino científico hacia una base cerca del imperio. Por lo cual decide hacer la creación de un coche. Por otro lado vemos como Krom es interrogado por los tres pilares. Su casa, Hyoga y Ukyo. Uno de los puntos más fuertes que tiene Krom en este momento. Es que creen que solo es uno de los aldeanos. Que no es nadie importante. Y ya sabemos que en realidad Krom es alguien de los más importantes del reino científico en este momento. Por lo cual amenazan con tirarlo de un acantilado para sacarle la información. Pero Krom no revela absolutamente nada. Y de hecho cae con mucho estilo porque en ningún momento duda de si tiene miedo de morir. Porque está preparado para ello. Por lo cual lo dejan vivir. De hecho no permiten que caiga. Y su casa dice que tiene su respeto. Ya que en ningún momento lo dudó. Por otro lado es ahí en donde le preguntan a Ukyo en donde encontró a Krom. Y este miente. Ya que dice que lo encontró cerca de la cueva de los milagros. Y de hecho no revela que venía con alguien más. Que en este caso sería Gen y Magma. Él se queda callado con esa información. Y ahora ya pasamos a la construcción del vehículo. De hecho pobre de Krom. Ya que él no pudo estar o participar en esto. Por otro lado pasamos en que Senku menciona que los ancianos también pueden viajar por el vehículo. Ya que de hecho no pueden viajar a una distancia tan grande. Por lo cual estos dicen que se van a quedar. Porque solo serían un estorbo. Y ellos mismos revelan que de hecho Senku creó el vehículo. Para que ellos pudieran viajar junto con el grupo de Senku. Ya que realmente no aguantarían mucho. Y que el verdadero motivo no solamente era llevar los materiales. Sino también llevar a los ancianos. Pero estos ya no quieren ir. Ya que dicen que se quedarán en la aldea. Y que serán más útiles ahí. Y es así como parten al rescate de Krom. Y es ahí donde mencionan que el motor no es lo suficientemente fuerte. Como para subir pendientes. Por lo cual el equipo tiene que hacer gran esfuerzo. Y empujar el coche. Y por otro lado cuando llegan al lugar en donde se van a localizar. Cerca del imperio de su casa. Pero escondidos. Es ahí en donde tienen que investigar donde tienen a Krom. Y justamente ahí es donde entra Suika. Ya que sale a investigar. Y Krom se da cuenta de su presencia. Y entonces empieza a gritar para que ella pueda ver la localización de él. Y es así como Suika va a informar que ya sabe donde se localiza Krom. Con esta información Senku dice que para destruir la prisión en donde tienen a Krom. Necesitan que el carro se convierta en un tanque. Por lo cual crean una armadura realizada con papel. A través de un cierto proceso crean algo verdaderamente fuerte. Que de hecho Kinro dudaba si pudiera servir. Por lo cual hizo una prueba con Senku. En la cual Senku se cubrió con este material nuevo que crearon. Y Kinro lo atacó. Y es así como incluso la lanza de Kinro prácticamente se rompió. Y ahora dicen el nombre del material el cual es la fibra de carbono. Que de hecho Kin menciona que es la que se utiliza para los coches o los carros de carreras. Por otro lado Krom se da cuenta de que alrededor de su prisión hay trampas. Y que esto se debe a que Suika ya sabía que Senku iría por ese aldeano. Ya que no dejaría a nadie atrás. Es así como si traían algo pesado pues haría que cayeran. Y por eso puso las trampas alrededor de la prisión. Al enterarse de esto Krom decide escapar o intentarlo al menos. Por lo cual la única idea que se le ocurre es decir que quiere ir al baño. Para que lo saquen y pueda recoger materiales. Es aquí en donde aparece Jo Kun. Que es un ex policía el cual se encarga de cuidar la prisión. Y de hecho uno de los errores más grandes de Jo Kun. Es creer que Krom es un simple primitivo que no sabe nada. Por otro lado con los objetos que Krom recogió de hecho no le sirven de nada. Más que con unas ramas secas intenta crear fuego. Pero es demasiado difícil y se rinde en el intento. Y es así como Krom ya cansado se pone a dormir. Y de repente cuando despierta aparece una batería a su lado. Lo cual le sorprende muchísimo ya que cree que Yuzuriha y Taiju llevaron la batería. Pero en realidad esto pues hasta a mí no me pareció tan lógico. Pero bueno eso no importa quien se la llevó. Por lo cual Krom usa la batería para crear una explosión. Pero eso no logra liberar a Krom de la prisión. Solamente hace que lo descubran. Pero de hecho los materiales que recogió lo protegen. Ya que cree que ha creado fuego o esa pequeña explosión. Por medio de las varas secas que tiene. Y es así como Krom sigue aparentando ser alguien simple. Que pues de hecho no hace nada. Por medio de esta simulación que hizo de ser torpe. Le cruza una idea la cual es sobre cómo escapar. Con agua de mar. Y al no tener agua de mar cerca. Él decide pues crear su propia agua de mar. Que sería en este caso el sudor. Por lo cual al electrificar el agua de mar. Se puede crear hidróxido de sodio. Pero comete unos pequeños errores. Y crea el hipoclorito de sodio. Pero aún así aunque haya cometido un error. Y no sea lo que él quería crear. De cualquier forma sirve. Y logra escapar de la prisión. Una de las cosas más impresionantes que hizo Krom en este caso. Fue memorizar cada una de las trampas. Y es así como logró atravesar el campo totalmente rápido. Por otro lado aparece Jo Kun. El cual va atrás él sin detenerse. Que de hecho también es bastante fuerte y rápido. Claro debido a que era un ex policía. Y es así como Jo Kun logra atrapar a Krom. Y este decide engañarlo. Diciéndole que estaba enfermo. Y que tenía neumonía. Y él escupe sangre en la cara. Que de hecho no es sangre. Fue gracias a los materiales que él recogió. Que al combinarlos creaba una especie de sustancia rojiza. La cual se asemejaba a la sangre. Y es así como le avienta esta mezcla a la cara. A su enemigo que en este caso era Jo Kun. Y logra vencerlo. Escapando así por fin. Y llegando al reino de la ciencia. Y por fin sucede el reencuentro. Que todos querían con Krom. Que de hecho ni siquiera tuvieron que ir a rescatarlo. Porque él solo pudo salir. Todos se percatan de que Krom traía sangre en la boca. Y se espantaron al pensar que estaba enfermo. Pero Senku se da cuenta. De que esto era solo un plan de Krom. Y que esa era una mezcla que él habría creado. Al final Jo Kun se da cuenta del engaño. Pero ya no puede hacer nada. Y es así como comienzan a pensar. Quien fue el que dejó la batería a Krom. Ya que este les cuenta el suceso. Y Senku dice que no pudo haber sido Yuzuriha. O alguien más. Porque de hecho. No se enfocarían en otra misión. Aparte de la que tienen. Pero se olvidan de eso. Porque qué importa quién se la dejó. Igual Krom logró escapar. Así que el objetivo que tienen ahora. Es recuperar la cueva de los milagros. Ya quien que tenga uso de ella. Es el que será el ganador. Gen hace su trabajo estupendamente. Y logra que muchos del imperio de su casa. Confíen en ellos. Y decidan ayudarlos. Por otro lado es aquí. En donde por fin lo que más temían sucede. Que es que Ukiyo se da cuenta. De lo que estaban haciendo. Y es así como de hecho. Comienza la pelea entre Gen versus Ukiyo. En el cual Ukiyo gana. Lamentablemente para Gen. Ya que se da cuenta que a pesar de haber cantado. Por un largo tiempo. Gen no tenía ningún temblor en su voz. Y es así como dicen que un pequeño error. Logró que Ukiyo se diera cuenta de todo. Pero de lo que se dan cuenta es que Ukiyo le dice todo esto en inglés. Evitando así que se den cuenta los demás de que están hablando. Y por fin se revela quien le dejó la batería a Chrome. Y si fue Ukiyo. Como ya muchos esperaban. Y Ukiyo de hecho menciona que la razón por la que decidió empezar a ayudarlos. Es porque sabe de la misión de Yusuriha. La cual de hecho aparenta estar cosiendo toda la noche. Pero en realidad lleva muchas piedras consigo. Por lo cual así Ukiyo decide seguirla y ver qué es lo que hace. Y de hecho lo que ella en realidad hace por las noches. En vez de estar cosiendo. Es reparar a todas las estatuas que su casa ha destruido. Así que Ukiyo decide trabajar con Senku. Con la condición de que nadie muera. Ahora pasamos a otra escena en donde notamos que de hecho Yo-kun. Mintió sobre su muerte. Ya que manda a alguien a decirle a su casa que murió. Y de hecho él escapó. Porque tenía miedo de las represalias que le vayan a dar. Porque dejó escapar a Chrome. Y es así como llegamos a una escena bastante melancólica. En donde vemos que su casa recuerda cada uno de los nombres de los soldados. Que han muerto en su reino o en su imperio. Ya que si recordarán. Cuando Hyoga fue a atacar el reino de la ciencia. Llevaba consigo a varios chicos. Los cuales tuvieron que morir. Debido a que Senku lo llevó al lugar en donde estaba el ácido sulfúrico. Se nos explica que el cañón que crearon para el tanque. Solo disparará una vez para hacer que todos se espanten. O de hecho se aturdan. Y es así como no volverá a servir. Y que solamente servirá para que ellos empiecen a pensar que tienen un arma totalmente poderosa. Como lo es un cañón. Después de esta explicación. Sucede una de las escenas más hermosas que ha pasado. Y es que Taiju llega con Senku por fin después de tanto tiempo. Y sucede el reencuentro. Que de hecho Senku lo arruina porque esquiva el abrazo que le iba a dar Taiju. Pero aún así sigue siendo igual de hermoso. Ahora pasando con la escena de su casa. Por fin descubre la existencia del teléfono. Que estaba en la tumba de Senku. Lo cual pues hace una revuelta total. Y por fin nos dicen que la pelea que va a haber. Se llevará a cabo en 20 segundos. Que tienen que ganar en 20 segundos. Ya que el cuerpo humano reacciona en esto. Digamos que los van a aturdir con el cañón que van a lanzar al principio. Y es así como les quedarán solamente 20 segundos. Para lograr vencer a todos los que están allí. Por lo cual el ataque sorpresa que harán. Lo decidirá todo en esta pelea. Y es así como lanzan el primer disparo. Y empieza la cuenta regresiva. Primero las trampas que había. Para que el carro o el vehículo de Senku cayera. No funcionan con el tanque. Este es demasiado rápido. Y las trampas van cayendo detrás de él. Por otro lado vemos como Kinroh y Kohaku empiezan a pelear. Junto con todos los demás. Pero de hecho ellos tienen un impedimento. Que es el no matar a nadie. Por lo cual es bastante más difícil pelear contra ellos. Por otro lado Taiju es perfecto para esto. Ya que es el más resistente. Y de hecho empieza a pelear con bastantes soldados. Y es aquí en donde llega el momento decisivo. Que es cuando el tanque cae. Y aquí entra Magma. El cual saca un arma. La cual parecía bastante rara. Pero de hecho es un arma de sonido. La cual aturdirá a todos los que estén enfrente de él. De hecho se trata de una lámina de bronce. La cual dirige el sonido hacia enfrente. Provocando así que todos los que estén allí. Pues sean ensordecidos o aturdidos por bastante tiempo. De repente en todo este ataque aparece una informante. La cual ya se iba a dirigir hacia donde estaba su casa. Para informarle de lo que estaba pasando. Pero Ukiyo y Niki la detienen. Sucede uno de los momentos más épicos dentro de toda esta pelea. Y es que no quedan más bombas de sonido. Y es así como Taiju se pone enfrente de la lámina de bronce. Gritando con todas sus fuerzas. Para que bueno sea la última arma de sonido que les queda. Y es así como terminan de vencer a todos los soldados. De hecho me sorprende que Taiju no haya caído contra esto. En verdad tiene muchísima resistencia. Y con esto termina la pelea. Y así provocando que tomen el control de la cueva de los milagros. Con cero muertes. Y todos están completamente felices. De hecho fue una gran batalla. Y ganaron estupendamente. Cuando todos parecen que están en paz y armonía. Es aquí en donde aparece su casa y Hyoga. Los cuales primeros derrotan a Ukiyo. El cual no logra avisar nada. Hasta que su casa y Hyoga ya se encuentran en el campo de batalla. Y es así como desenmascaran a Gen. El cual intenta decirles a todos que sigan peleando. Para lograr aguantar. Pero es así como se dan cuenta que todo era un engaño. Al ver esa situación. Senku dice que la única forma de que todos estén bien. Es que él muera. Taiju se resigna a esto. Y de hecho Senku solo lo estaba mencionando. Ya que no permitirá que nada de esto pase. Y es así como empieza una batalla de resistencia. Ya que todo el equipo de fuerza empieza a pelear. Contra su casa y Hyoga. El dúo más fuerte que ha habido hasta el momento. Bueno, casi. Y es así como el equipo científico. Que en este caso está conformado por Senku. Van a buscar algo con lo que puedan atacar. O puedan tener la victoria asegurada. Y es así como Chrome se da cuenta de que algo estaba en los alrededores. Así que usa su máxima habilidad. La recolección. Por otro lado pasando a la pelea. De hecho se ve que la batalla ya está prácticamente decidida. Ya que su casa y Hyoga no le dan ninguna oportunidad. A algunos del equipo de fuerza. Por otro lado pasando con Senku. Intenta crear algo que sea útil. Pero gracias a que él no tiene nada de suerte. Pues no funciona. Por lo cual Senku dice que lo único que necesitan es ácido sulfúrico. Pero es imposible que lo consigan. Y es ahí en donde llega Chrome como el salvador de todo. Ya que encuentra el ácido sulfúrico que usaron para la activación del cañón. Desde el principio. Ya cuando todo estaba pedido en la batalla. Dicen que confían en el equipo científico. Y es ahí en donde salen. Ya que de hecho Senku crea la nitroglicerina. Intentan buscar una forma de enviarla. Y es así como crean el avioncito de papel. El cual trae dinamita en la punta. Y termina prácticamente así la pelea. Ya que el vencedor es la fuerza y la ciencia juntas. Mencionan que necesitaban más precisión. Ya que con un avión de papel. Sería bastante complicado encestar un golpe a los demás. Y es ahí en donde entra Ukyo. Ya que por medio de flechas con dinamita. Hace que todos los que estaban del lado de su casa se rindan. Y terminan por ganar la pelea. Aunque su casa dice que de hecho Senku no sería capaz de matar a ningún ser humano. Por lo cual eso hace que ni tanto su casa ni tanto Senku puedan atacar. Por lo cual están en tipo un punto muerto. Y ahí menciona Senku que eso era lo que buscaba. Ya que quiere hacer un tranto con su casa. Comienzan a analizar a su casa. Y de hecho se dice que incluso en el mundo anterior. En el mundo moderno. Aunque él era famoso. Nunca se aprovechó demasiado de esto. Nunca fafarroneaba por nada. A pesar de que tenía mucha oportunidad de hacerlo. Y por otro lado. En este nuevo mundo. En donde también tiene muchísimo poder. Y podría hacer lo que quisiera. No se aprovecha de esto. De hecho parece que incluso no le importa tanto. Eso del poder o la riqueza. Por lo cual revelan la verdadera razón. Por la que buscaba el dinero y la fama. Y esta era para mantener a su hermana viva. Ya que estaba en muerte cerebral. Y muchos le decían que ya la desconectaran. Ya que no había ninguna oportunidad de que ella regresara. Pero él no se rindió. Y decidió mantenerla viva todo ese tiempo. Por lo cual Senku le dice que a través de la petrificación. Las propiedades del cuerpo se curan. Tal como sucedió con él. Cuando su casa prácticamente lo mató. Por lo cual le dice que si encuentran el cuerpo de su hermana. Podrían regresarla a la vida. Es así como su casa acepta el trato. Y le muestra el lugar en donde estaba el hospital. En donde se encontraba su hermana. Y por último todos comienzan a buscar el lugar en donde estaba. De hecho hacen uso de la dinamita. Para lograr desenterrar más rápido a todos los que se encontraban ahí. Y es así como encontramos a Mirai. La hermana menor de su casa. Todos están con una fuerte ilusión de que funcione. Y de hecho si la petrificación funciona. Haciendo que Mirai regrese a la vida. Y sucede un emotivo reencuentro entre su casa y su hermana. De hecho incluso Kohaku menciona que ella es parecida a su casa. Ya que no importaba que no hubiera esperanzas para que esta viviera. Él seguía intentando luchar día tras día para mantenerla viva. Ahora pasamos a algo bastante desastroso. Y es que Komura escapó. Y de hecho fue por culpa de Yokun. Y es así como sucede una catástrofe. Ya que destruyen la cueva de los milagros. Y después de este impactante suceso. Hyoga ataca a Mirai. Lo cual hace que su casa al no querer que la ataque. Se atraviese para protegerla. Y prácticamente atraviese a su casa por el pecho. Provocando así una herida mortal. Lo cual provoca que de hecho su casa caiga al río. Y así Senku se lanza hacia su casa. Intentando hacer que no caiga. Pero Hyoga los empuja provocando que estos caigan. Sin ninguna posibilidad de lograr no caer. Y es así como llegan a un lugar en donde solo están los tres. Hyoga, su casa y Senku. Y es así como Hyoga le dice a Senku que necesitan platicar. Los dos solos. Y que por eso lo trajo ahí. Es aquí en donde explican el verdadero objetivo de Hyoga. Y el objetivo de su casa. Los cuales aunque eran parecidos y estaban unidos. El objetivo de ambos era bastante bastante diferente. Ya que Hyoga lo que quería era que solo dejaran vivir a los que marcaran una diferencia. A los que fueran importantes. Y que los demás que formaran parte del montón. Que de hecho serían algo así como parásitos. Murieran. Que ellos no siguieran viviendo en esta nueva oportunidad que les habían dado a todo el mundo. Y por otro lado su casa quería un paraíso en donde nadie tomara nada de nadie. Que todos tuvieran lo necesario y que no se aprovecharan de los demás. Es así como vemos que Hyoga quiere obligar a Senku a unírsele. Por lo cual lo tortura totalmente. Ya que le dice que él es alguien necesario en el nuevo mundo. Ya que es alguien bastante inteligente y que de hecho le servirá. Por lo cual quiere que se le una. Y es así como dice que irá cortándole todos los dedos de su mano y luego los pies. Para que al final diga que sí. Y que no hay opción más que esa respuesta. Y es así como Senku finge sentir mucho miedo. Y le lanza bolas como si parecieran de tierra. Pero en realidad les lanza aves. A las cuales les había lanzado el líquido de despetrificación. Y así provocando que Hyoga se tambalee. Por la impresión de que las aves pues técnicamente se despetrifican en su cara. Con esta pequeña distracción que tiene Hyoga. Su casa lo ataca. Y es así como su casa promete que ya no romperá su promesa otra vez. Que va a proteger a Senku sin importar qué. Y que no le pasará nada malo. Ya que él se encargará de pelear. Y es así como comienza la épica batalla de Senku y su casa versus Hyoga. De hecho algo bastante interesante es que Hyoga y su casa están bastante parejos al pelear. De hecho creo que es algo bastante humillante para Hyoga. Ya que alguien que tiene una herida mortal y que probablemente pueda morir en cualquier segundo. Está dándole una pelea bastante pareja. Por otro lado Senku hace que él explote. De una forma dejando un rastro por medio de una batería que traía. Aunque esto no sirve ya que Hyoga logra escapar de esto y no su artefacto. Y es así como Senku le dice que solamente con la punta de su dedo logrará vencerlo. Y Hyoga dice que esto no serviría más que con alguien primitivo. Y que él no es así. No es tan estúpido. Por lo cual golpea a Senku de una manera que de hecho lo daña bastante. Y es así como Hyoga comienza a ganarle a su casa. Ya que de hecho pues al estar tan herido no puede mantenerse tanto en la pelea. Y es aquí en donde Hyoga se distrae bastante por sentirse bastante grande al vencer a su casa. Que Senku literalmente tocando el pie con la punta de su dedo a Hyoga logra electrocutarlo. De hecho cumplió lo que le dijo. Que lo iba a derrotar solo con la punta de su dedo. Que de hecho traía parte del celular que habían destruido. Y que lo está usando como armadura. Por lo cual por medio de este creó también una pistola eléctrica. La cual sirvió para electrocutar a Hyoga. Es así como llegamos al final de la historia. En donde ya todo el ejército del reino científico logra encerrar a Homura y a Hyoga. Poniendo fin a esta batalla. Como ya les dije este es el último capítulo. El capítulo 83 del segundo barco. Por lo cual desde aquí para los que quieran continuar pueden empezar desde ese capítulo. Y bueno espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos. Para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye.